...el alma y en mi ser, aleluya, gloria al sol, es como un río de agua viva, ...el río de agua viva, ...el río de agua viva y en mi ser. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria al sol, es como un río de agua viva, ...el río de agua viva, ...el río de agua viva. Angélica, mira Angélica, tira Angélica, no Angélica Mira El hombre que yo amo Tiene algo de mí La sonrisa ancha Tierna la mirada Tiene la palabra De mil hombres juntos Y es mi loco amante Sabio e inteligente Angélica Angélica Una aparición divina Es de la aparición divina Fernan Por fin te encontré Fernan El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos El olvido todo Dime Dime dónde te habías metido todo este tiempo En la selva ¡Ay, Angélica! ¡Gélico! Saliste de mis sueños Para hacerme... ¡Chupate! ¡Gélico! Para hacerte... Para hacerte realidad Y para que juntos Tomado de las manos Podamos ir Podamos ir ¡Al circo! ¡Gélico! No Podemos ir por un camino Porque tú y yo Estamos hechos el uno para el otro Jamás hemos sido tocadas por la mano del hombre Y podremos saltar por las pompas de jabón Y por los repúrbicos arrebolados ¿Cómo timón y pumba? ¡Gélico! ¡Gélico! Ven, amad mío Nos tiraremos por el arco iris Y caeremos al cofre de oro Me está ahí ¡Güedriando! 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 ¡Suscríbete! ¡Güedriando! ¡Güedriando! ¡Angélico! ¡Angélico! ¡Que me estás ayudando! Pero ¿sabes qué? Tienes razón Ay, cada día aprendo más de ti Mi corazón Solo pertenece a Don Góspel Y a nadie más ¿Y tú? Chupacabra ¡Gélica! Tú Debes volver al lugar de donde jamás Jamás debiste haber salido De la madriguera ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Este cuerpo! ¡Este cuerpo! ¡Yo no aguanto más frustraciones! ¡Ay, las frustraciones! ¡Gélica por la cresta! ¿Cómo? Perdón, lo pensé, lo dije Perdón Ya forma parte del pecado Lo dijo Lo dijo Y lo único que hacen ustedes dos Sobre todo usted, que es la que lleva el pandero Es hablar tonterazo ¿Quién se va a enamorar de usted? Oiga, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Podrá tener alguna gracia? Pero, ¿tiene espejo? ¿Conoce lo que es un espejo? ¿Se ha mirado alguna vez al espejo? ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Nem! Jamás me miró a un espejo ¿Por qué? Don Góspel nos lo tiene prohibido ¿Quiere que le diga una cosa? Venga Vengan para acá las dos, por favor Vengan acá Vengan acá porque yo quiero que ustedes Ya ¿Por qué no le dice a Don Góspel, por favor? Don Góspel Déjame mirarme al espejo Autorízame Para saber cómo soy Y así se dará cuenta cómo está Es chica usted Es desabrida Mire el pelo Una cosa tiesa ¿Se ha lavado el pelo alguna vez? ¡Nunca! ¡Jamás! El olor Se ha lavado los dientes Se ha afeitado Se ha limpiado La grasa de las orejas Que deje de mirarme así ¿Quiere? O le traigo inmediatamente una paloma ¡Eh! ¡Qué piérculi! 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 Aquí no hay ninguna De esas aves Aquí Tranquil No, aquí no hay que Miren, venga para acá A este hombre hay que limpiarlo y pulirlo Venga un poquito más acá Saquen esas cosas de bigote Yo le voy a mostrar a usted Lo que es una mujer Estupenda Ella es depilada No me creo No tiene estridas ¿Quiere que le diga una cosa? Tiene útero Aunque usted no crea Ella sabe perfectamente Distinguir su pecho de su espalda ¡Esta es la espalda! ¡Cállese! 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 Dejo acá A una mujer Espectacular Y se la dejo Como ofrenda Como ofrenda No sé por qué no es ¡Cállese! 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 It's me and that you want me So post the corner that you're filming On your video Oh Make a cameo Hit me on your video Oh I can handle you Watch me on your video Oh On your video Video You only you can watch me on your video Oh I love how you approach me Brush your wife Put your pants hanging Boom and low Everything you said Is something good to me Don't need to come busy anymore ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vedrai! Eleg ¡Génica! ¿Dónde está Génica? ¡Génica! 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 ¡Mi bandero! ¡Mi bandero! ¡Tírame el bandero! ¡Tíramelo! ¡Génica! ¡Pueren! 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 ¡Stop it, boli! ¿Qué es esto que me tiraron? ¡No me sirve! ¡Tirados acá! ¡Uno más! ¡Iba a ir en el descuento de planilla! ¡Más que planilla, señor! ¡Por favor! ¡Usted polola del dueño de los aparatitos eso! ¡Me tiene hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Daniel en la mano! ¡No! ¡Hasta ahí no! ¡Hasta acá! ¡Usted, señor! ¿Cómo se hace partícipe de esto? ¡Que esta Afrodita retorcida! ¡Y estos fariseos! ¡Es un huevo de feo! ¡Vengan aquí! ¡A activarle el pecado, Angélica! ¡Hasta las frustraciones! ¡Ay, Angélica, basta! ¡Ustedes! ¡Todos ustedes! ¡Qué tanto alega! ¡Sí! ¡Inclusive usted! ¡Fariseo mayor! ¡Huevo feo mayor! ¡Hijo de la vieja tonta, yo! ¡Sí! ¡Necesitan ser limpiados y salvados! ¡No! ¡Por un gran polvo! ¡El polvo de la salvación! ¡Es alto! ¡El polvo de la salvación! ¡El polvo de la salvación! ¡Estás en polvo de la salvación! Te voy a enchar por el pueblo de la salvación El pueblo de la salvación ¡El pueblo de la salvación! 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 ¡Muy bien! ¡Tiene todo lo que encuentra a mano! ¡Eva! ¡Eva y Angélica! ¡Eva y Angélica, las dos aquí! ¡Las dos aquí! ¿Se puede saber qué le pasa a usted? ¡A usted le hago! ¡Cuidado, que eso te da un gospel, Angélica! ¡Y usted también! ¡No me va a decir que eso es de Salomón! ¡No me va a decir que eso es de Salomón! ¡Eso es de Don Gospel! ¡Oh, oh, oh! ¡Angélica, te autorizo! ¡Vamos! ¡Ale, tú! ¡Muy bien, Angélica! ¡Ya, oiga! ¡Cuidado! ¿Vio todo lo que hizo? Dejó a todo el mundo lleno de talco. Ellos vienen de Rancagua. Son gente que no tienen por qué irse de hondo. ¿Por qué molestan? ¿Se da cuenta lo que hacen mis invitados? Los dejó a todo el mundo. ¡A la pobre Ina! ¡A la Ina! ¡Pobre Ina! ¡La madre nodriza y la pobre! ¡Cuidado! ¡Mire bien! ¡Mírela bien! ¡Dese una vuelta, por favor! ¿Usted sabe quién es ella? ¡Uy, una mujer casada! ¿Quién es ella? ¿Una mujer casada? ¿Sabe quién es? ¡No, no tenemos idea! ¡Ah, no tiene ni idea! ¡Ajá! ¡Garraste una pechuga el otro día! ¿Cómo no te acordes de mí? ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Qué está hablando, señorita? ¡No tengo idea! ¡Daniela Aránguiz! ¡Oh! ¡Gélica! ¡Gélica! ¡Ella es! ¡La carecuica! ¡Gélica! ¡Ella! ¡Gélica! ¡Ella! ¡Ella es la que! ¡La que metió en su boca! ¡Al negro piñera! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Gélica, qué asco! ¡No! ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella metió dentro de su boca! ¡Al rabo de! ¡¿Cómo dice eso, señor?! ¡Metió dentro del rabo de flecha! ¡Al rabo de flecha! ¡Al rabo de flecha! ¡No me ocurre decir una cosa así! ¡Sí! ¡No mires a don Enrique lo que está diciendo! ¡Pero tranquila! ¿Qué es lo que he dicho yo? ¡Dígalo al aire! ¡Dígalo a la cámara lo que acabas de decir! ¡Digo que no me moleste mi invitada! ¡Blasfemo fariseo! ¡Falso, falso, falso! ¡Muy bien! ¡Frenderá el auto! ¡Ya! ¡¡Gebra con la bucksa! ¡Blas Rayqu pena! ¡Ah! ¡El no es don Francisco! ¡Ya te lo he dicho! ¡¡jamás podrá ser como el! ¡Vamos! ¡Ay! Tranquila, usted tranquila, porque nosotros con a Angélica la vamos a ayudar! ¿Verdad? ¡Sí, la vamos a exorcizar! ¿No será mejor que la ayude yo? ¡No, por ningún motivo! Nosotros la vamos a ayudar con nuestra expresa que se llama 1, 2, 3... ¡Extortismo express! ¡Que limpia la gente de los pecados! ¡A los pecados! ¡Venga para acá! Nosotras le vamos a ayudar para que usted libere su alma y diga todo lo que alguna vez pensó y no dijo. Entonces, usted va a repetir después de nosotros. Va a tomar aire desde el bajo diente y va a decir allá a la cámara y a toda la faz de la Tierra. ¡Tengo la pura cara de cuica! Sí, vamos, si usted puede. ¿Por qué yo nunca salí de la tele diciendo eso? Por eso, va a ser la primera vez para que usted pueda limpiarse. Vamos, desde el bajo diente con fuerza y diga. ¡Tengo la pura cara de cuica! ¡Vamos! Vamos, venga, no, con Angélica, vamos. ¡Ayuda la pura cara de cuica! ¡Tengo la pura cara de cuica! Vamos, dígalo. ¿Qué tanto aprendas otra vocal, los de cartón? Vamos, tengo la pura cara de cuica. Tengo la pura cara de cuica. ¡Eso, más fuerte, con ganas de entre el bajo vientre! ¡Apréte el útero, si es que lo tiene y diga! ¡Tengo la pura cara de cuica! ¡Tengo la pura cara de cuica! ¡Eso, la cámara fuerte! ¡Tengo la pura cara de cuica! ¡Venga, ven, venga, venga fuerte, venga fuerte! ¡Venga, sí, sí! ¡Tengo la pura cara de cuica! 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 ¡Venga, sí! ¡Apréte el ruido! ¡Venga! ¡BrrΣi! ¡CTRE TCE! ¡No lo rompo, truco! ¡No le ganó nada! ¡No lo vas a descontar! ¡No! ¡Sí! ¡Va de retro! 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 Tengo pura cara y cuí ¡Va! 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 ¡Ay! ¡Dígame! ¿Se siente mejor? Sí, me siento como aliviada ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! Bueno, miren, la gente que quiera sanarse, al igual que Daniel Aránguez, no duden en llamar. Al 1, 2, 3... ¡Esto es el fin, no es 3! ¡Uhh! ¡Bien! Él empiezan el pecado. ¡Hay pecado! ¡Ay! ¡Nos alegra mucho que se sienta mejor! ¡Nos sacaste una cosa de encima! ¡Sí! ¡A cara de cuica! ¡Vamos, Angélica! Ven, llenamosles a su lugar para que se sienten cómodas. ¿Dónde están sentados ustedes, polla dama? Aquí. ¡Qué bueno! Al lado de Maguito. ¡Ay! ¿Sabes qué me pasa cuando yo limpio a la gente? Me siento, me siento muy bien, me siento tan linda. Linda, ¿hablés? ¡Kélica! ¿Me estás ayudando? ¿Me estás ayudando? ¿Me estás ayudando? ¡No estás ayudando! ¡La gente contenta, contenta, contenta! Porque me encanta, me encanta cuando todo nos resulta, cuando limpiamos a la gente. ¡Me encanta! Sí. ¿Qué pasa, Kélica? ¿Qué pasa, Kélica? ¡Ya quiero, papá! ¡Ya quiero, papá! ¡Ya quiero, papá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Kélica, ¿estás hablando? ¿Alguien entiende? ¿Qué pasa, Kélica? ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora, ahora! Es justo no justo, es justo no justo, es justo no justo. ¿Qué? ¡Angélica, no entiendo! Es justo no justo, es justo no justo. A ver, ¿tú crees que con eso vas intimidar a alguien o vas a intimidar a mí? Perdóname, solo alguien sin cerebro podría pensar que así intimidas a alguien. ¿Con esa estupidez que estás haciendo, Angélica? Hay alguien ahí, McFly. A ver, perdónala. ¡Angélica! ¡Angélica, yo no entiendo, discúlpeme! ¡Angélica, ¿por qué le hablas así a él? ¿Por qué le haces eso? Si ni siquiera lo conocemos, a él solamente lo conocen... ¡En la cana! ¡Ay, no! Perdóname, ya la salvó una vez, dos veces no. A mis invitados no los va a venir a molestar así. ¿Angélica, cómo se atreve a hacer eso? A ver, ¿usted cree que ella no tiene quien la defenda? ¿Y usted con esos bigotes qué opina? ¡Mire, salve, ven para acá, Angélica! ¡No me la captúe! ¡Y usted con esa cara de marmota en celo! ¡Ahora cosa espantosa! ¡Ahora, caramónalo! ¡Angélica! No te relajes, ven aquí a mi lado. ¿Sabes lo que pasa, don Enrique? Nada de don Enrique aquí. ¿Cómo se llama usted entonces? Francisco Javier. ¿Por qué le dicen don Francisco? ¿Por qué no le pregunta al otro que se llama Mario? ¿Por qué le dicen don Francisco? Le gustaría ser como él, por eso se cambió el nombre, pero jamás lo será. Bueno, señor, lo que yo quiero decir es que en este programa, ¿qué? ¿Por qué me sopla cosas a última hora? ¿Me embala la perdiz? Bueno, pero está bien. ¿Angélica lo hacemos? ¿Sí? Bueno, porque el público lo pide para desenmascarar a este programucho. Pero no, 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 no. ¿Y este fariseo? Claro, weón de feo. Él siempre dice, basta, basta. Cállese, cállese o está despedida. ¿Qué vamos, señor? ¿Despedida de qué? Que él dice que estamos... ¿A qué, Lígan? A mi lado. A mi lado. ¿Qué estamos? En directo. Hoy es sábado, ¿verdad? ¿Segundo ustedes? Sábado. ¿Es sábado? Sábado. ¿Ayer Chile empató a uno? ¿Cuánto salió? Miren Son las ¿Cuánto salió Chile con Ecuador? 1 a 1 ¿Cuándo? 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Lo que pasa es que usted no sé dónde está Ha estado haciéndose trenza en los bigotes Son las 11.25 del sábado 11.25 Si abrimos el programa Son, por favor muéstrelo 12.5 El fariseo está mintiendo una vez más Vamos a ver cómo salió Chile y Perú ¡Ay, párenos! ¿Quién? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué empieza? Este es domingo ¡Gélica! No retroceda que puede probar ¡Ya no se me ponga atrás, señor! Puede probar el pecado A ver, señor, no se meta conmigo Miren que me empiezan a transpirar los dientes Y no tengo ganas de eso ahora ¿Vamos? Ahora Ah, ya, bueno Es que este señor me está distrayendo Como no viene hace rato Y es barato Está leteando para que le hablen No tengo nada que decirle Nos trajo super ochos a todos No estaba tan barato Ocho lucas Nos trajo super ochos a todos Para boicotearnos En los super ochos ¿Sabes qué, señor? No sé Y ya no quiero saber nada más tampoco No, es que esto es sobre su programa Mucho, su programa Yo quiero saber por qué En este programa ¿Por qué no se va mejor? Porque no voy a ir Sin decirle lo que pienso Y lo que siento, señor Me da lo mismo Pero es que quiere que le diga una cosa Yo, yo como que ¡No! Bueno, entonces Víjale, se aspira en los dientes Esta vieja ¿Qué le pasa, señor? Bueno, qué bueno que se fue Yo quiero saber ¿Por qué a este programa No traen a damas? A mujeres de verdad Decentes como nosotras Con estampa Con jean Con jean ¿Quiero saber eso? ¿Por qué se lo traen a...? ¿Como yo? ¡Délica! 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 ¡Es! ¡Pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Délica! ¡Pero! ¡Por fin! ¡Finali! ¡Por fin! ¡Han escuchado nuestras plegarias! ¡A la woman! ¡Bella doncella! ¡Acérquese, por favor! Por fin nos escucharon Y trajeron a este programa A una mujer de verdad ¡Es for real! Cuéntanos, bella Dulcinea ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Paula Mucho gusto, ustedes son Eva y Angélica ¡No conocen! ¡Las Iluminadas! ¡No conocen! Las seguidoras de Don Gostel Sí, somos nosotras ¡No conocen! Uy, yo las admiro a ustedes ¡Son geniales! ¡No le puedo creer! ¡Ah, no puedo creer! ¡No le puedo creer! ¡Pues con él! Usted limpia todos los hogares del pecado ¡Es mi güey! ¡Sí! Cuéntanos ¿Cómo me dijo que se llamaba bella mujer? ¿Pola? Pola Pola Cuénteme Cuéntanos con Angélica ¿A qué se dedica? Me dedico al humor Me gusta hacer reír a la gente Porque la gente merece reír en este país ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta su forma de vivir Angélica! ¡Me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Las pelacito! ¿Sabe qué, bella Pola? Nosotras Ya no estamos muy contentas Que usted esté acá Está como hiperventilada ¡Esta! ¡Esta! ¿Dónde está el fariseo? ¡Esta es la mujer Que usted necesita en este programa ¡Es la nueva chica, mora! ¡Ve! ¿Para qué? ¿Para que por fin se les haga de ese trío de...? ¡Ni umbrillo! ¡Sí! ¡Bótenlas a la calle! Esas veteranas que ya están seniles ¡De cartón! ¡Digna Pola! ¡Preciosa Pola! ¿Usted me haría el favor De animar un poco? ¿Podría ser? ¡Pero por supuesto, por favor! ¡Fuerte el aplauso para el estelar del pueblo Junto a Pola, Eva y Angélica Las Iluminadas! ¡Ahhh! 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 ¡Y ahora usted! ¡Me daría, me haría el placer de, de hacer el aloquique! Para ver cómo está ¡Pito! ¡Ponlo! ¡Ciné! ¡Ponlo! 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 ¡Bravo! 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 ¡Esa! ¡Esta es la mujer que este programa necesita! ¡Sí, necesita! ¡Sí, necesita! ¡Irolo! ¿Qué pasa, Angélica? ¡Ponlo! Gélica, Gélica, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le dices eso? Cholo, eh. Gélica. Gélica. Cholo. ¿Por qué pone cara a la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Por qué le dices? Cholo. Dime en el oído. No entiendo. No entiendo. ¿Qué? No lo comienza. ¿Comienza? ¡No! ¡No! ¡Angélica! ¡No! ¡Otra vez nos engañaron! ¡Apañaron! ¡Otra vez llevamos ocho meses limpiando este lugar! ¡Y viene ella que está llena de sexo! ¡Sexo, sexo! ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Dale! ¡Dale! Muy bien, el aplauso para la silu...